siiii que ultimate ultimate y donde esta? ahi esta uy que onda? porque esta tan lejos la pantalla? porque el brandon se fue para abajo puta brandon que paso? mira lo que hiciste que hice? esto es lo que provocaste? no? el resto del medio sismo ahi tu ultimate chicken horse jugando construir y matarse ah ya poner objetos poner objetos y morir en el intento y esto y morir saludos eh listo ahora si no sacaron el servidor bueno quedo asi que cosa? ahi esta recien te sacaron el servidor? no 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 fuiste tu lo ponemos modo brandon? brandon lo ponemos modo brandon? no se rica no se rica modo brandon con el labor que? como que modo brandon? listo como que modo brandon? ahi lo veras ahi lo veras hey caro piense que lleve un rato porfa ya logro algo supone que estoy hablando lo que es lo dejo donde estan ustedes? ah no hice algo y ahora se les escuche a ustedes jajajaja Nooo, que mal No Si, pero se como cambiarlo Pero tengo que ser Ahora no ves Si se le escucha a ustedes, pero no me escucho yo ¿Dónde puedo culparme? ¿Puedo quedarme volando? ¿Qué? A ver Wow ¿Dónde estoy? ¿Está ahí acá arriba? Metelo en el transportado ¿A dónde? Misión, ¿dónde está el Leo? Yo ahora sí estoy en directo otra vez ¿Qué supone? Quiero ver que se me escucha a mí Pa 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 Encontré el buco ¿Só me escucha? Ah, ni si me escucha ahí, ni si me escucha, en el directo, así que, ahí sí. A usted no me importa, que me escucho yo, vea. Brandon, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? No sé, ni idea. ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está? Ah, what, ¿dónde estabas? Ni idea, no te vi. ¿Dónde estaba? Uh, esta cosa. Puros palos. No se apurrote. Da. Choo. Choo, uy, 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 uy. Oh, difícil elección, me das que este es de roble, eh. Y este es de cabarrito. Cortado hace dos días, y este es de pino, ¿cachai? De pino, go. ¿El roble, el pino? El pino, el pino. No, ya. Se me cayó un ídolo. Se me cayó un ídolo, se me cayó un ídolo. Nacho, ¿has estado en este mundo? No. Bueno, muere. Uh, y eso? Nice-o, nice. Oh, buenísima. Oye, what? Eso le llegó al Nacho. Tira. Alta estafa. Oh, quemara el león. No, ya no puede morir. Pa los puntagos. Casi. Que se muere. Empieza lo brígido. ¿Dónde le pongo esto? No. Quería pegarlo ahí, pero no se pudo. Oh. No, Leo, te veo con mala intención. Para abajo. No, pero no me avisaron. No son mentales. ¿Por qué no me avisan? 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 Mira, estaba viendo el streaming. Si va bien. Oh, somos zombies. No, vamos a llegar. No llegamos. Yo me muero. No asustes. Nunca rendirse. Jamás. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a escalar? No, vivió. Si vivió, ¿qué? Vivió. Si vivió. No. No. No, yo lo agarré. Almo lao que quiere venir para acá. No, ¿por qué no me avisan enfermos? No. Ah, no. Quieren el enfermo. Por abajo. Había pasado. No, ha sido horrible. No. Ah, Leo, moriste. Malo. Malo. Ni llego al final. Alto manco ahí. Se sigue viviendo como zombies. ¿Verdad? Yo estoy muerto. Yo voy a matarme. Se sigue cajando. Me voy a llorar hoy. Me quite. Es canero. No, hoy se tomó el agua. bei. ¡Gluc! G powered... Para, para. Para, para. No, otra vez. No, puta, ni llegué Ahora Ojo, uy, ¿y eso se mueve rápido? Ya no he hecho este momento Ah, ¿y yo por qué? Ah, te vi vivo Ahora tengo que hacer que no Está meditando Ah, no hay problema Es que mira, acá hay concreto Pero es concreto peruano, mira ¿Viste? ¿Viste, viste? Ni lo toco o se deshacen Mira, mira Ni lo toco ¿Viste? Es cierro sólido No me voy por las puas Ya nadie llega Apurate, Brandon ¿Lol? ¿Cómo? No, el leo va por abajo No vas al tanto No, no Yo dije, ¿por qué? Se lo que Aquí va toda la flecha Pero No, no 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 Apurate, Brandon Oh Hola Hola Ah no, Gigi Me hablas toco Oh, gasta, trampa, mira Tengo que subir por acá Es casi difícil No, matame No, matame No, ya Tengo que venir Yo solito Te morisiste, tío Si Mira Se quedó sin vengueto Pero mira Acá hay Dinamita Pero Estados Unidos O sea, Keringa Pues mira De acá Vuelve ahora Vuelve ahora a pasar No, vuestros cobre chilenos Trabajo Nacho No me desconecto No me desconecto Puta Mala bola ¿Cuál es el código? No No Tenemos que salir porque No se entrar Eh Tirit 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 Y ZBT Tirit 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 Y Gary Tirit Toda Apúrala Corre Corre Gosto Jajajaja El Vrandez Ah Solo expertos profesionales pueden llegar aquí arriba Juaj Todo por la caja Ah no, es de la costa Todo por la caja Todo por la caja La caja La caja Yo lo pongo acá Pero un poquito más Ahí Pero verdad, no sé si podemos tocar Oh, lo veo que arregla Ya, Brandon Uh, tengo un nuevo nivel Ya, Brandon, te toca No, pero ya está No llego lejos Sé que puedo volar, yo sé que Debo, debo No sé No, lo veo, me dirá No, lo veo, me dirá Hay camino ahí, sí El camino es No, no, no empiecen El enemigo del Brandon Ya, Brandon No, a Brandon No, puta me desconecto Ya